Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Este día, jueves 10 de septiembre, vamos a desplazarnos por esas maravillas, siempre lo digo, de la tecnología. Tiene cosas maravillosas la tecnología, pero también tiene muchísimas trampas. Sí, hay que reflexionar a veces sobre el tema de la tecnología. Esto de la inteligencia artificial nos está atendiendo muchísimas, muchísimas trampas, pero las dejamos atrás, porque hoy vamos a ser más bien festivos, porque nos vamos a ir a España, le decía, y allá, cruzando el charco, está Carlos Bardem. Carlos Bardem es actor, actor de cine, pero ese es su oficio secundario, digámoslo así, porque su oficio principal es ser escritor. Un gran aficionado es licenciado en historia, aficionado de la historia, un gran lector y, por supuesto, un gran indagador. Esa curiosidad que nunca se agota en personajes como Carlos Bardem. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias. Hola a todas, a todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor, su interés en lo que yo pueda compartir con todos ustedes y un placer que me deis espacio para hablar de mi novela, de mi trabajo y de lo que queráis. Digo que eres licenciado en historia, pero también tienes otras aficiones y te reconoces como una suerte de fetichista de los mapas, ¿no? O sea, la geografía está ahí metida en tu cabeza también. Sí, es que yo no creo que se pueda... Yo tengo una aproximación muy historifista, valga la palabra, a los mapas. Es verdad que son una especie de fetiche cultural para mí, porque yo sí creo que se puede seguir perfectamente la implantación de la modernidad y la modernidad que trajo la globalización capitalista a través de los mapas. Hace poco leía Sapiens, el ensayo de Harari, y hablaba de una cosa muy interesante de los mapas, que es cómo cambia la historia de la humanidad en el momento y eso atañe mucho a América, ¿no? En el momento en que los europeos empezaron a dejar espacios en blanco en los mapas. Reconocieron su ignorancia. Los mapas medievales, cuando tú no sabías que había en tal sitio, tú lo inventabas. Ponías un dragón o ponías un céfilo soplando o ponías lo que fuera antes. Había horror vacui. No podía haber espacios vacíos en los mapas. La modernidad empezó cuando se empezó a aceptar la ignorancia y a querer saber qué había en esos espacios en blanco. Así que la historia de los mapas es la historia de todos los imperialismos y de todas las conquistas, obviamente. Claro. Sí, qué bien. Qué importancia. Qué importancia que tiene lo que acabas de decir. Y más aún, si lo digo, desde esta parte del planeta, desde América. Pero ha citado a Yuval Noah Harari en Sapiens y te quería hacer una pregunta así rapidito. Me gustó mucho más en Sapiens y muchísimo menos en Homo Deus. No sé si compartas esa apreciación. Me encantaría decirte que he leído Homo Deus, pero no. He leído Sapiens. Y Sapiens me parece que es un libro absolutamente brillante. Aunque haya puntos de vista, a veces, de una equidistancia sospechosa sobre cosas en las que yo creo que no hay que mantener. Es cínicamente inteligente, pero es muy inteligente. Ahora, yo creo que es un libro que hace de aportaciones en cuanto que da una visión global muy accesible de hechos históricos de muy larga profundidad. Yo creo que es siempre muy interesante. Es algo que no nos pasa en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos. Una de las principales mercancías en el actual momento de la globalización capitalista es la información. Sí. Esta cosa cuando dices, me he bajado una aplicación y no me cobran nada, es gratis. No, gratis no. La mercancía eres tú. Sí. Ahora, la gran mercancía es intangible, es digital y es el flujo permanente de información. Al punto que hemos llegado a una cosa paradójica que es la desinformación por sobreinformación. Sí. Bueno, si bien lo comentamos, tiene mucho que ver también con el desprestigio interesado de la verdad, el fenómeno de las fake news, de los bulos. Pero yo creo, volviendo a Noah Harari, creo que es muy interesante cuando tienes la capacidad, y eso es algo que sí aprendes con la historia, de colocar los hechos en perspectivas, en ciclos mucho más largos. Ciclos que vayan más allá del biológico, que pueden ser dos o tres generaciones que tú vas a conocer de seres humanos en tu vida. Sino ponerla en una perspectiva de siglos y, si puedes, de milenios. Entonces, sí es cierto que ves unos vectores muy claros de hacia dónde viene esto y hacia dónde parece que se dirige. Creo que es interesante poder abstraerse de este intercambio atronador, apabullante y sofocante de informaciones que son antiguas al minuto de los 30 segundos de emitirse y volver la vista hacia la historia. La historia es maravillosa. Hay este famoso adagio de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es cierto. Pero para cada gran frase hay otra gran frase que dice exactamente lo contrario. Y a mí me fascinó una de Hegel que decía, lo único que nos enseña la historia es que nunca aprendemos nada de la historia. Entonces, es muy interesante no tanto conocer la historia como un bálsamo de fierabrás o como un ungüento mágico que te va a impedir cometer errores, sino conocer la historia para entender lo que está pasando. Para entender tú hoy. No podemos entendernos tú hoy sin conocer la historia. Así que yo recomiendo. Por eso yo soy un gran amante de la lectura de monografías históricas. Creo que nos ayuda mucho a entender y ahí cada uno puede construir, hacer su constructo, su imago mundi, la explicación que tiene de lo que nos pasa. Sí, yo decía a la gente que es un gran lector y queda evidenciado. A tus espaldas hay una hermosa biblioteca que seguramente la habrás devorado y que en este confinamiento habrás vuelto a libros que ya habías leído y que te siguen generando sorpresas, ¿no? Nuevas lecturas. Bueno, es que sí. Yo aparte, he de confesar, yo soy un lector muy caótico. Y no soy un lector, no estoy muy actualizado, no soy un lector muy pegado a lo último que ha salido. Yo creo, y eso lo pongo como un debe, como una falta. Yo leo mucha literatura clásica. Muchos autores que para mí son indiscutibles y rebatibles. Y luego es verdad... Y entre esos, perdona las interrupciones, Carlos, ¿entre esos quiénes están? Esos clásicos irrebatibles a los que tienen... Bueno, te iba a decir un poco, por ejemplo, te iba a dar una... Yo, durante este confinamiento, he vuelto voraz sobre Madame Bovary de Flaubert. A lo que voy, por ejemplo, es... Yo había leído Madame Bovary, creo que es mi tercera lectura de Madame Bovary. La leí de muy joven, entendí una cosa, la releí hace unos años, entendí otra. Y esta lectura que he hecho ahora me ha resultado una novela absolutamente divertida. Me ha parecido brillante, pero brillante, cómica por momentos. El retrato que hace de esta burguesía pueblerina y de las aspiraciones... Este infierno aspiracional de Emma Bovary que hace Flaubert y ese detalle y esa contundencia, pero a la vez ligereza a la hora de escribir. O sea, está muy bien construida cada frase, pero es una literatura que vuela. Tú la lees con una facilidad pasmosa. Yo vuelvo mucho a los clásicos. Luego volví a retomar mi... Para mí hay... Si quieres saber algo de la alma humana tienes que ir a Dostoyevsky. Eso no hay... Como dicen en Argentina, a ese no hay con qué darle. Ese es el capo. Y bueno... ¿Qué construcción de personajes, no? ¿Qué capacidad, sobre todo, de explicar? Los escritores nos encontramos a veces, y es uno de los problemas, pero una de las maravillas y de lo divertido de escribir. Con el reto de... Tú tienes una intuición o tienes una idea clara de cómo explicar algo, un sentimiento, una idea, una sensación. Pero luego está el buen escritor que lo hace con una precisión y con una facilidad y con una contundencia pasmosa. Eso le pasa a Dostoyevsky. Dostoyevsky te puede explicar cualquier problema del alma de una manera diáfana, de una manera contundente. Es un tipo que escarba en lo más tenebroso del ser humano. Pero él se pone su lámpara de minero y se mete ahí y sale siempre con tesoros. Tú cuando reales a Dostoyevsky siempre sales con las manos llenas de joyas, de diamantes de la mina. Yo lo recomiendo. Quiero volver a Noa Harari, porque hablaste de esta inteligencia muy cínica, que está muy presente y que nos fascina también. Porque me meto en Mongo Blanco y ahí hay un personaje, Pedro Blanco Fernández de Traba, que es el personaje principal, este negrero, situado en la historia, que es historia de verdad. Una indagación que te llevó muchísimos años. Ya no sabes si fueron cinco años o más. Primero indagando y luego redactando, escribiendo. Y este personaje del siglo XIX, negrero, es muy inteligente, tiene un método de trabajo eficaz, es audaz, es valiente. Lo es todo, pero qué brutalidad su empresa, qué atrocidad su empresa. Ahí me das pie a hablar de varias cosas de Mongo Blanco que creo que son valores que tiene la novela. Hay mucho hecho, mucho filmado, mucho escrito sobre el sufrimiento del esclavo desde el esclavo. Eso evidentemente, mi novela tiene 607 páginas en la edición de Fondo Contraeconómica. Tú no puedes hablar de la esclavitud de un negrero, de la esclavitud de la trata transatlántica de seres humanos del siglo XIX, sin detallar con la mayor exactitud y prolijidad esa atrocidad. Pero a mí me interesaba, me interesaba girar el foco. Digo, yo quiero saber lo que pensaban, los que sentían, los tipos que cometían esta atrocidad. Porque Pedro Blanco, que es un personaje real, Pedro Blanco existió. Y el Pedro Blanco, que existe, el personaje histórico, ya de por sí su vida era muy novelesca. Yo he potenciado aspectos novelescos de su vida. Pero era un tipo ya con una vida bastante peculiar. Y era, al parecer, las fuentes todas coinciden en que, primero, era un marino excepcional. Desde muy niño se educó en el Colegio del Mar de San Telmo, en Málaga, para ser piloto, que era como llamaban a los navegantes, de la carrera a las Antillas, entre España y el Caribe. Era un tipo culto, era un tipo muy conectado a los grandes avances tecnológicos de su época, que aplicó a la trata de esclavos y por eso la revolucionó, la escaló y la modernizó a unos niveles increíbles. Porque hay que pensar una cosa. Lo que hace muy peculiar el periodo de Pedro Blanco es que es el periodo de... Curiosamente, coincide cuando la trata empieza a ser ilegal y perseguida por los antiguos negreros, los británicos. Pero es un periodo de esplendor de la trata porque es el momento en que las revoluciones industriales, la británica primero y luego la norteamericana y la francesa, sobre todo, triunfan de una manera brutal. Se instala en el mundo la fábrica de manufacturas y se hace y hay una demanda increíble de materias primas. Entonces, dos de las materias primas principales de esa expansión comercial e industrial salían de economías de plantación. Eran el tabaco, el algodón y el azúcar. El algodón y el azúcar principalmente. Y estas economías de plantación eran todas cultivos intensivos con mano de obra esclava. Así que, de repente, Pedro Blanco es un tipo que es un tipo absolutamente brillante en lo que hace. El problema es que lo que hace es que es una atrocidad y que cae de pie en un momento en el que el sistema esclavista llega a su epítome, a su perfección absoluta. Donde hay más que nunca demanda de obra esclava porque las fábricas de Europa necesitan cada vez más algodón, cada vez más azúcar, porque el consumo de azúcar se dispara en todo el mundo. Y para darnos una idea de ese momento, es curioso pensar que Cuba, después de la revolución de los esclavos de Haití, Haití era el gran azucarero. Después de la revolución de los esclavos de Haití, Cuba, esa pequeña isla, en términos geográficos, y tan grande en otros términos, se convirtió en el azucarero del mundo. Claro, y además es... Producía más azúcar que Brasil y que el resto del mundo. Y es azúcar de la caña de azúcar. Azúcar de la caña de azúcar. A los ingenios de azúcar se llamaba, a los molinos, que se llamaban los trapiches, cortar la caña en la zafra, moler la caña, sacarle el guarapo, refinar el guarapo, hacerle azúcar. Bueno, todo ese proceso se hacía con mano de obra esclava. Entonces, es muy interesante entender que sí, que Pedro Blanco era un monstruo excepcional. Ahí entramos en el terreno de la pura literatura. Yo no puedo escribir 600 páginas sobre un tipo que a mí me aburra. Así que Pedro Blanco es un monstruo excepcional, brillante, fascinante. Pero es un monstruo que no inventa la trata de esclavos. Es la trata de esclavos la que inventa Pedro Blanco. Es el sistema esclavista instalado a ambas orillas del Atlántico, el que crea a los monstruos como Pedro Blanco para realizarse. Entonces, yo también... Dime, dime, perdona. No, no, es que el contexto es importante, el que acabas de dar, porque Europa y Estados Unidos ya estaban metidos en el sistema capitalista. Y este sistema capitalista necesita esta etapa de la esclavitud, por lo que también acabas de decir, las fábricas, las grandes factorías necesitan mano de obra barata también. Y entonces es muy funcional al sistema todo lo que estaba aconteciendo ya en Europa. Claro que la especificidad española también es muy importante en tu novela, porque España es el país de Europa, el último país de Europa en abolir la esclavitud. El último es muy curioso, porque eso nos demuestra cómo el sistema capitalista siempre encuentra hecha la ley, hecha la trampa. Los británicos, que habían sido los grandes explotadores del comercio de esclavos hasta principios del XIX, de repente deciden, y luego si quieres hablamos de eso, porque eso es otro giro de perfeccionamiento del capitalismo, que el esclavo ya no es útil, que ya no es interesante tener tantos esclavos. Que conviene... Cuando tú eres dueño de un esclavo, o eras dueño de un esclavo, eras dueño de su fuerza de trabajo, pero también de su miseria. Un esclavo era una inversión, y no eran baratos. Costaba dinero. Así que tú, dentro de lo brutal, o más o menos brutal que lo trataras, o al régimen brutal de trabajo que lo sometieras, a ti te interesaba que ese tipo o esa mujer durara, ese negro o esa negra, duraran el máximo de tiempo posible. Por lo cual, te obligabas a alimentarle, mejor o peor, para que pudiera acometer las tareas físicas que le ibas a exigir, a darle dos esquifaciones. Se llamaban, que eran dos juegos, en el caso de Cuba, dos esquifaciones, que eran dos juegos de ropa completa al año, la ropilla que fuera, y un techo. Los británicos llegan a un momento en que, del hilo de la expansión global de las manufacturas inglesas, se dan cuenta de que los esclavos son útiles para producir material prima, pero no son agentes económicos activos. No son útiles como consumidores. Entonces, en un giro absolutamente perfecto de este sistema, deciden que hay que empezar a sustituir esclavos por obreros, por proletariado, por lumpenproletariado. Y cuando hablo de lumpenproletariado, pensemos en las primeras décadas de la revolución industrial, pensemos en Oliver Twist, entonces está gente que vivía la masa absoluta de las miserias. ¿Por qué? Porque cuando tú sustituyes a un esclavo por un obrero, del obrero sigues conservando, le compras su fuerza de trabajo, lo sacamos con un precio ridículo, pero le trasladas además a él todos los gastos. Al obrero no lo alimentas, ni lo vistes, ni le das alojamiento. Eso lo tiene que procurar él. Normalmente, el círculo es perfecto, y en muchas empresas, supongo que en tu país habrá pasado, porque en España pasaba hasta los años 50, en algunas regiones de España, normalmente los obreros tenían que comprar su alimento, su bebida y sus ropas en los economatos de las empresas en las que trabajaba. Claro, pagaban en vales. Con lo cual, el círculo era perfecto. Yo te pago por tu trabajo, pero además, lo que yo te pago, tú me lo vas a devolver, porque si quieres comer, me tienes que comprar a mí. Y terminaba siendo, en el caso ecuatoriano, te puedo contar contextos brutales también, la hacienda serrana que vivía del Guasipungo, un pedacito de tierra, que le daba al trabajador de la hacienda para que él subsista. O sea, le dabas la fuerza de trabajo y encima le subsidiabas, porque no me tenías que dar ni el alimento, ni los medios de subsistencia. Yo me los procuraba, con el pedacito de tierra que me habías dado, y entonces funcionaba perfecto. La explotación era total. Claro, o sea, eso es una cosa que es una teoría que tampoco me la he inventado yo. Eso es una teoría que circula en ciertas corrientes historiográficas que dicen que, bueno, la esclavitud ha existido en todas las culturas humanas y en todas las épocas y siempre hubo voces abolicionistas. Siempre hubo gente que vio, como una obviedad, que esclavizar a otra persona por el color de su piel no es una atrocidad. Pero nunca, curiosamente, esas voces abolicionistas nunca llegaban a tener capacidad de transformación política. Es precisamente cuando los británicos dan capacidad de transformación política, peso político al abolicionismo en su país, es precisamente cuando el capitalismo entra en otra fase. Es que los esclavos ya no son útiles. Yo necesito a alguien que me compre lo que fabrico. Y un esclavo no me va a comprar nada. Me compra un carajo. Entonces fuera la esclavitud. Y ahí vamos al caso de España que decía que ahí vemos la cínica y maquiavélica perfección en muchos casos de este capitalismo global. Los británicos obligaron al gobierno español, al gobierno de Espartero, lo obligaron, lo amenazaron directamente de una serie de varios tratados que se iban incumpliendo hasta que ya dijeron este ya lo cumplí, sí o sí, a abolir la esclavitud. Y los españoles dijeron, el gobierno español de la época dijo, bueno, pues abolimos la esclavitud. Y la abolición de la esclavitud en España no es mucho más tardía que la de las repúblicas latinoamericanas. En la península la esclavitud se abolió en 1837. Pero se mantuvo la excepcionalidad de Cuba y Puerto Rico. Cuba hasta 1886, el último país europeo en abolir la esclavitud y el penúltimo del mundo, el último del mundo fue la República Independiente de Brasil que lo hizo dos años más tarde. Porque, ¿por presiones de quién? De los que eran los socios de Pedro Blanco y eso lo cuento yo muy bien en la novela, que eran desde la reina y regente María Cristina de Borbón a grandes dignatarios, a las grandes fortunas, a la élite. La iglesia, la iglesia. El arzobispo de Toledo, su eminencia, el señor arzobispo, ponía las, parte de las rentas del arzobispado en las expediciones de los negreros, diciendo que, hombre, la iglesia, para esto, siempre tiene sus artimañas y sus coartadas. Él decía, por mal que vivan como esclavos en Cuba, estarán bautizados y eso será siempre mejor que vivan libres y salvajes en sus junglas. Esa fue una característica muy española, ¿no?, de la colonización española. Vino con la cruz, la evangelización, que era un elemento tan clave en la colonización española. No tanto en la británica, ¿no?, más en la española. Los colonialismos británicos y españoles son distintos en diversas cosas. Yo tengo mis teorías de por qué y no lo atribuyo a caracteres nacionales. Yo creo que son momentos históricos distintos, necesidades distintas. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, cuando Cortés o Pizarro, vamos a hablar de Cortés, cuando en 1521 conquista Tenochtitlán, él mira a su alrededor y él es un evidentemente es una gota entre un mar de población indígena. Lo que habían conquistado mediante manipular una guerra civil realmente entre pueblos indígenas, porque eso fue así, era una sociedad muy desarrollada y lo mismo pasaba con los incas. O sea, una sociedad con un estado, con una religión, con un ejército y con una teoría política y con no sé. O sea, no la podías borrar eso de la nada. Tenías que mezclarte con ellos. Los nacionalistas españoles, una de las cosas más chocantes de cuando hablas con un nacionalista, muy nacionalista, muy facha español, es que te dicen no, pero nosotros, hombre, nosotros en América además, lo cuentan como si fuera una cosa para celebrar. Dicen, nosotros además nos mezclamos allí con todo el mundo y todos llevan sangre nuestra y todos ellos. Dicen, bueno, pero no se mezclaron, los españoles no se mezclaron con los indígenas porque tuvieran la sangre más caliente que los ingleses que no lo hicieron. La diferencia es que los españoles para arraigar su poder tenían que misturarse. Con las élites, o sea, lo primero que hace un cortés es apartar a Marina, a Malinche y casarse con una hija de Montezuma y cada uno de sus capitanes se caza con una hija de un rey mexica. ¿Qué pasa con los británicos? Los británicos cuando empiezan la colonización de Norteamérica se encuentran con tribus neolíticas. ¿Qué es lo que eran? Los apaches, los sí, los chellenes, todas estas tribus eran gente que vivía aún en la etapa del cazador-recolector. No estaban implantados en un territorio firmemente, no tenían unas estructuras de poder arraigadas, ocupaban, necesitaban ese ratio enorme de kilómetros cuadrados para subsistir un pequeño grupo, vivían moviéndose, siguiendo las manadas de caza, con lo cual la colonización británica no siente la necesidad de mixturarse. La británica y luego la norteamericana. Ellos directamente barren con todo y lo sustituyen porque no se encuentran con una cultura como podían ser las culturas precolombinas, la cultura azteca o mexica o la cultura inca. Pero ahí estamos en puras digresiones. Ya vamos a volver a Mongo Blanco porque quiero hablar de tu libro también, mucho más de tu libro. Pero ahora, por ejemplo, tal vez conozcas a un historiador británico que trabaja en Estados Unidos, Ferguson, Ian Ferguson, no sé si lo conozcas, pero ellos tienden a plantearnos que los británicos llegaron a estas tierras con el rullo con sus mujeres, no se mezclaron. Los españoles vinieron despelotados, sin ninguna ley que cumplir, se mezclaron con las indígenas y dicen, hacen la metáfora, dos naves partieron de Europa, la una se fue al norte con los británicos, la otra se fue al sur con los españoles y miren ahora qué es Norteamérica y qué es Centro y Suramérica. Comparen e infieran. ¿A ti te parece que eso es lógico, que nos siguen haciendo trampas? Yo creo que es una pequeña trampa, yo creo que es una pequeña trampa porque, vamos a ver, hay una cosa muy interesante que hay que entender, las conquistas, el imperialismo, por ejemplo, te voy a dar una vuelta a esta argumentación porque me parece interesante. Todas las conquistas, empezando por las expediciones españolas, primeras, de los mal llamados conquistadores o descubridores, eran empresas comerciales de un grupo de tipos, estos tipos no iban avalados por nadie, estos tipos iban allí, invertían, compraban lo que necesitaban para internarse en un territorio e intentar conquistarlo y si lo conquistaban entonces ese territorio lo ponían bajo la soberanía, de la corona del rey, le daban su quinto real y eso les servía a ellos para justificarse ante el poder y ser legitimados por ese poder para gobernar esas tierras. Insisto que el asunto de los descubrimientos de las conquistas españolas en América es es difícil equipararlo a los otros precisamente por lo desarrollado de las culturas con las que se encuentran. Plantea una serie de problemas que se resolvieron de una manera. Estos tipos, los británicos y demás, cuando empiezan a conquistar son también empresas comerciales al punto de que la conquista de Indonesia, por ejemplo, los holandeses conquistaron Indonesia con la compañía de las Indias Orientales y la institución gobernada por una compañía mercantil con sede en Ámsterdam y fundada a base de un planeta de acciones y con un ejército privado, o sea, que es una cosa bastante loca si lo pensamos que nos remitiría ahora a estos ejércitos privados de algunas grandes corporaciones que empiezan a dominar acuíferos y cosas por todo el planeta. Estos tipos gobernaron Indonesia hasta el 1800 que fueron los que Indonesia pasó al control de la corona holandesa pero el caso de la India es todavía más alucinante estos tipos la compañía de las Indias Orientales Británicas que tenía su sede en la calle Lidenhall y que era un club de señores ingleses de mucho dinero que vendían participaciones llegaron a tener un ejército privado de 350.000 soldados en la India la India no era una conquista de la corona británica era una conquista de una empresa mercantil luego 1858 la corona británica se la quitó y se la quedó y sustituyó un ejército de mercenarios por un ejército regular británico pero cada conquista cada expansión imperialista hay que verla desde ahí fueron empresas la atrocidad del Congo belga fue más de lo mismo lo que hizo el Leopoldo II de Bélgica allí eso no ni siquiera era un país eso pertenecía a una empresa que se fundó en teoría para facilitar el desarrollo de la población local y que acabó con el genocidio de 10 millones de congoleños es el capitalismo decía que quería volver a Mongo Blanco sin que pueda plantear volver a salirnos para tocar otros temas porque planteas muchísimas cosas he anotado algunas decía que ahí está la historia ahí está la geografía ahí está el alarde de investigación que haces porque no es no es cuento te pasaste años investigando pero también hay psicología y tienes los diálogos las confrontaciones del negrero con el doctor y ahí tú vas resolviendo las preguntas que también te planteas sí volviendo a la figura del monstruo como te decía antes yo no a mí no me hubiera yo no soy un escritor de fórmula yo cada libro que escribo es distinto al anterior a mí lo que yo escribo al primero que le tiene que gustar o sorprender es a mí si no no llego al final después a tu mujer después a tu mujer que es tu primera lectora efectivamente y entonces cuando yo me enfrento a novelar la vida de este tipo y el material que me da la vida real de este tipo pues las lecturas que hago sobre él es muy rico literariamente pues empiezan las decisiones del autor del novelista entonces yo digo bueno este tipo tiene que ser tiene que ser brillante tiene que tener una brillantez que seguramente yo no tenga pero tiene que ser brillante tiene que ser un tipo que someta a escrutinio y a confrontación las ideas de la lectura y del lector si yo hago un monstruo un negrero estúpido brutal y violento que lo único que hace es moverse por instintos muy primarios es muy aburrido de leer es una bestia no tiene demasiada porque como te decía a mí en el origen de Mongo Blanco yo creo que todos los que escribimos escribimos para entender algo yo lo que quería entender era el mal el mal cómo es posible que haya personas que ejerzan el mal absoluto sobre otras y entonces a través de la figura del negro y sobre todo a través de lo que es la trata de esclavos trasatlántica encuentro el vehículo perfecto para hablar del mal porque no hay una relación entre dos seres humanos más viciada más perversa o más horrible que la que se puede dar entre un esclavo y su amo pero claro como te decía antes estos monstruos Pedro Blanco y los que eran como él porque había muchos Pedro Blanco este era excepcionalmente brillante en su atrocidad estos tipos eran criaturas de un sistema por tanto ese sistema les daba una cantidad de un aparato ideológico perfecto para justificar lo que hacían muchos pagaron un peaje es curioso está muy documentado que muchos de los negreros y yo hago siempre una distinción en que la novela queda clara una cosa era un esclavista un esclavista era un dueño de esclavos ya fuera de dos esclavos de un esclavo o de dos mil esclavos pero a lo mejor era un tipo que no tenía contacto con los esclavos los esclavos eran seres humanos o sea eran apuntes contables para ello era una mercancía era un dato sí era un dato los manifestos de carga de los barcos negreros es curioso porque son un eufemismo que utilizaban y que te hace ver que realmente siempre por más que se lo justificaran había una conciencia de que algo que estaban haciendo no estaba bien así que utilizaban eufemismos los manifestos de carga como en vez de decir seres humanos o negros o negras o niños lo que decían eran sacos de carbón o piezas de guinea la goleta la estrella del sur del capitán Carlos Encinas ha llegado al puerto de la caballería de La Habana con 400 sacos de carbón bueno eso ya te dice que hay una noción de que algo está mal y es curioso porque pese a todo este aparato ideológico que les daba el sistema para justificarse para normalizar esa actividad en la que se basaba todo el movimiento del dinero y toda la actividad económica y social ambos lados del Atlántico pese a ese aparato ideológico parece que está documentado que muchos negreros acabaron locos por eso Pedro Blanco el real era un tipo el verdadero era un tipo muy escurridizo así que según donde vayas a buscar hay hasta dos o tres versiones distintas de episodios de su vida hay unos que dicen que murió arruinado en Génova y hay otros que dicen que murió loco en Barcelona evidentemente literariamente el loco era más jugoso así que yo quiero que muera loco entonces yo lo que hago cuando me pongo a investigar las justificaciones y el aparato ideológico el constructo que hace ese sistema esclavista y que traslada a su negrero para justificar sus actos me encuentro con cosas algunas son cosas directamente muy absurdas hay otras que son de un refinamiento intelectual interesante dices puta estos tíos hilaban fino cuando querían justificar sus sus barbaridades y esas son las que yo pongo en la boca de Pedro Blanco y por eso yo creo que uno de los éxitos de la novela es que va a interpelar a la lectora al lector le va a someter a escrutinio en sus creencias porque por momentos este tipo va a decir cosas muy inteligentes a mí una de las cosas más bonitas que me pasa con esta novela que como tú dices lo has dicho antes va por la sexta edición ahora entraremos en breve creo en la séptima en España es que claro me escribe mucha gente que la lee y me dice demonios es que por momentos este tipo casi me convence digo ah pues entonces es que he conseguido lo que quería porque creo que esa es la función del monstruo en la narrativa el monstruo tiene que ser una llamada de alerta el monstruo tiene que espejearnos tenemos que ponernoslo delante delante del monstruo y decir y que el monstruo nos mire a los ojos y nos diga cuidado hay que estar alerta porque en determinadas circunstancias aceptando determinados discursos o en otro tiempo en otra época tú podrías haber sido yo creo que es una de las funciones importantes del monstruo en cualquier narrativa alertarnos porque como te digo además es muy curioso ver cuando te pones ya en profundidad a leer sobre esto Javier tú y yo probablemente si hubiéramos vivido en La Habana en 1527 hubiéramos sido esclavistas con toda probabilidad quizás no directamente quizás no directamente siendo dueños de esclavos pero cualquier actividad económica en la que participáramos era llevada a cabo por esclavos era un círculo perfecto el dinero que esa es otra de las leyes de hierro del capitalismo siempre se escurre el dinero es líquido y siempre se escurre hacia los rincones o lugares donde va a conseguir una máxima rentabilidad el negocio más rentable que había en el mundo en la primera mitad del siglo XIX era el tráfico sexual todo el mundo participaba de él es más yo me centro mucho en este personaje español en los vínculos que detallo perfectamente de las grandes fortunas de mi país con la esclavitud de la oligarquía cubana de la época con la esclavitud pero incluso en las repúblicas latinoamericanas donde la esclavitud se había abolido a lo mejor bastante antes en la década de los 20 los 30 los 40 las élites de la época las grandes fortunas de la época todos invertían en en negocios que implicaban trata de esclavos porque era el gran negocio el capitalismo el capitalismo perdón el marxismo diría que para muchas de esas élites su acumulación originaria fue la esclavitud se puede decir tan ortodoxamente como lo has dicho yo lo digo también más poéticamente en el en el debajo de las tarimas de maderas nobles las paredes empeladas debajo de las cuberterías de filo banquetes cien platos lo que había siempre era sangre de los esclavos en el caso de España que ya te digo mi novela se ciñe mucho a eso pero pero ampliemos la visión a que esto era frecuentísimo en las en todas las las élites financieras y de poder de la época en todas partes a más allá del Atlántico pero en el caso de las fortunas grandes de mi país muchísimas de las grandes fortunas de mi país tienen su origen en la trata de esclavos muchísimas de las fortunas de mi país de muchísimas de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 en nuestro índice bursátil muchísimos de los bisabuelos y tatarabuelos de algunos congresistas de mi país eran esclavistas su origen está en la trata de esclavos por eso es una parte de nuestra historia que en España no han puesto especial interés en que conociéramos demasiado las élites deciden quien gobierna quien gobierna decide cuáles son los planes de estudio deciden en el colegio por el bachiller claro no te cuentan que el abuelito era yo por eso otra de las cosas la lectura de esta novela en España ha causado mucha sensación por eso porque nos ha puesto sobre la mesa un debate que no existía que era el papel de España que fue extenso e intenso en la esclavitud y con todo respeto porque mira estamos comunicándonos porque compartimos esta lengua y yo soy un heredero de esa lengua que vino de Europa vino de tu país así que no tengo por qué sesgar demasiado las cosas aprecio muchas cosas de España sinceramente pero hay muchos momentos de la historia de España que no han sido ventilados no, no por supuesto que se han quedado ahí guardaditos y puedo también decir por ejemplo el largo periodo franquista bueno esto enlaza con algo que te quería decir las grandes fortunas el gran poder financiero y al final el poder financiero es el poder político en mi país tienen su origen en dos cataclismos históricos y morales uno es la trata de esclavos del XIX y otro es el franquismo España y eso es una cosa que pagamos los españoles a día de hoy es un peaje triste que todavía nos lastra como su sociedad es una excepción histórica en el sentido de que es la única democracia occidental europea que no se construye sobre una victoria contra el fascismo una victoria sobre el fascismo es una democracia que sale de la victoria del fascismo intereses geopolíticos americanos en su momento que permitieron que Franco estuviera 40 años gobernando este país 40 años de dictadura fascista es un señor que se murió fusilando y es un señor que durante 40 años modeló la educación y los mitos de nuestra historia nacional por eso la historiografía franquista es un cuento que no soporta el menor análisis crítico y basado en supuestas glorias absolutamente irracionales que tienen que ver con el mito de la reconquista o con que si Cortés se fue con 400 tipos y conquistó el mundo y cosas así hay otra cosa que vamos a ver yo creo que hay que huir en el estudio de la historia hay que huir siempre del presentismo es difícil porque ninguno no existe la objetividad todos somos subjetivos y todos tenemos una ideología pero hay que intentar equilibrar al máximo y cómo se hace eso en la historia buscando el máximo de documentación el máximo de hechos comprobados y eso permite componer una imagen más compleja eso es parte eso es parte del ejercicio de la honestidad intelectual eso es honestidad intelectual y la lealtad la lealtad porque tú tienes un punto de vista tienes conflictos incluso con los medios ya vamos a ir a eso porque me interesa jalar un poquito ese hilo pero lo estás haciendo todo a base de investigación de mucha investigación pero la lealtad consiste en que no le vas a trampear al otro por mucho si lo haces bien es a lo que voy y permíteme que lo simplifique de esta manera tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la conversación si tú pones las cosas en perspectiva histórica no puedes trampear la historia no es una historia no es un cuento de buenos y malos yo desconfío tanto de los nacionalistas como de los antinacionalistas la historia no puede ser eso porque ahí simplifica si caes en la caricatura y en la mitología y en narraciones simplistas un historiador tiene que agarrar el máximo de datos ponerlo cuanto más datos agarren más compleja la interpretación de todo por eso no existen explicaciones sencillas fueron malos fueron buenos estos señores que llegaron allá fueron todos unos monstruos muchos fueron unos monstruos otros no fueron tan monstruos algunos de los que estaban allí eran ya monstruos hacia pueblos que convivían en la zona fue un cataclismo lo fue hay alguna invasión a lo largo de la historia porque la conquista es una invasión le pusieron conquista porque queda más gallardo y altanero porque le ponen invasión queda más feo pero fue una invasión de una tierra donde vivía una gente por otros señores pero cuando tú te aproximas y te documentas ves que esos procesos de invasión siempre contaron con colaboración de población indígena por eso no no se puede simplificar ni a favor ni en contra pero Fran Fanon que tú que tú perdón acabo con esto los procesos históricos cuanto más documentados son paradójicamente y aunque esa sea la obligación de un historiador más complejos son más llenos de luces de sombras de contraluces y cuando comparas procesos históricos similares o no similares no por el poder histórico son únicos pero te das cuenta que lo que hay que huir de la simplificación porque la simplificación al final siempre está puesta al servicio de algo cuando tú simplificas es para apoyar un discurso político normalmente que es o yo no somos estupendos lo hicimos todo muy bien o el otro no todo mal esto fue una aberración bueno cuando te acercas de verdad a estudiar ves que no puedes simplificar y si simplificas y me quedo con lo que he dicho antes está faltando la necesidad intelectual te quería decir que este conflicto que los colonizadores siempre usaron o esta herramienta más bien que usaron para poner en contradicción a los propios colonizados en África también fue muy claro ¿no? porque Fran Fanon lo describe y tú lo usas a Fran Fanon en tu libro Mongo Blanco en el epígrafe bellísima cita que haces de Fran Fanon yo estoy no sé en cuantas lecturas del mismo libro Los Condenados de la Tierra en esta versión también del Fondo de Cultura Económica tiene tiene un estudio introductorio nada más y nada menos de Jean Paul Sartre que oye pues esa ya me la están mandando porque esa no la tengo no la tienes te la hago llegar por favor te tomo la palabra sí, sí, sí tú me haces luego llegar tu dirección y en físico te tiene que te tiene que llegar esta versión de Los Condenados de la Tierra de Fran Fanon con el estudio introductorio de Jean Paul Sartre Mongo Blanco que también está en Fondo de Cultura Económica y que va a estar disponible en la versión digital es lo que nos convoca pero hay otras cosas perdón que te he interrumpido acaba no, no, dale, dale porque voy a hacer una inflexión porque para tener claro de qué estamos hablando y de cómo no puedes simplificar las cosas y cómo si tienes honestidad en el cual al final llegas donde tienes que llegar el caso de la esclavitud africana es muy curioso esto enlaza también con lo que hablábamos antes con los mapas todas las culturas africanas todas eran esclavísimas o sea la esclavitud no la inventa el hombre blanco en África sí, es verdad todos los cantos de las culturas africanas tradicionales hablan de vencer al de la tribu al lado y esclavizarlo ¿qué pasa? y ahí entramos ahí llega nuestro gran amigo que siempre aparece en estas cosas el capitalismo la esclavitud tradicional africana era una esclavitud digamos homoestática no alteraba nunca en los niveles demográficos no era un monocultivo la gente no se dedicaba exclusivamente a esclavizar vecinos la gente hacía cultivaba la tierra extraía el aceite de la palma hacía su ganadería y luego en sus guerras tribales pues el que perdía era esclavizado cosa que es un rasgo muy común en muchas culturas ¿cuál es el problema de los africanos? el problema de los africanos es cuando llega el capitalismo y ya no estoy hablando de las grandes revoluciones industriales si no estamos podemos retratarnos a las primeras haciendas de los españoles en América o el primer cultivo de caña o de algodón en el siglo XVII en el sur de Estados Unidos ¿qué pasa? que entonces necesitan mano de obra ¿y dónde hay mano de obra? ¿cuál es el...? no te vas a ir a buscarla si tú vives en América no te vas al otro lado del Pacífico a buscarla quizás si los medios de la época lo hubieran permitido en vez de hablar ahora de la esclavitud de la Tierra San Atlántica podríamos estar hablando de la esclavitud de los chinos cantoneses porque el capitalismo curiosamente no era racista en cuanto al origen de la esclavitud le valía esclavizar a cualquiera el problema era que para trabajar en un cañaveral de azúcar 16 horas cortando caña con esa temperatura y malaria y fiebre eso es que la población que estaba más adaptada a eso porque en su hábitat original ya se habían inmunizado a la malaria de alguna manera o en gran parte era la población africana esa fue la desgracia de los africanos eso fue lo que hizo que los blancos que es una cosa que yo cuento en Mongo Blanco los factores los esclavistas europeos o blancos estos tipos se instalaban en la costa ahí ponían sus capitales sus reinos sus pequeñas factorías ellos no entraban nunca dentro dentro lo que había era fiebres tribus salvajes fieras ese espacio en blanco que hablamos de los mapas de antes es un mapa de la época de la conferencia de Berlín cuando se repartieron los europeos del mundo en Estados Unidos y verás que la gran parte de África está en blanco lo único que está cartografiado son las costas y los estuarios de los ríos que es donde se establecían los blancos era muy raro que un blanco se metiera hacia adentro Pedro Blanco lo hizo lo hizo un par de veces para eso era un tipo entonces es curioso ver como es la necesidad del capitalismo de mano de obra adaptada a esas condiciones de trabajo esas condiciones digamos biológicas en América lo que hace ir a buscar negros a África eso es la globalización amigo ahí empezó el asunto y lo que estos tipos vivían como una práctica tradicional que nunca afectaba a su modus vivendi de una manera dramática en la época de Pedro Blanco Pedro Blanco creó un reino esclavista pues se llamaba un mongo los mongos eran reyes esclavistas tipos que tenían reinos esclavistas en África este fue hubo tres y el más grande fue Pedro Blanco este tipo montó un reino esclavista en Sierra Leona y Liberia lo que era sería gran parte de Sierra Leona y de Liberia y este tipo consiguió que todo ese interlán alrededor de gallinas de su reino de Lomboco ahí nadie ahí se abandonó el cultivo de cualquier cosa ahí se abandonó la ganadería ahí se abandonó el aceite de palma y ahí todo el mundo se dedicaba a esclavizar a todo el mundo para vendérselo a los blancos él mismo armaba unas facciones contra otras para mantener una guerra permanente la guerra en África era estacional se hacía en la época de seca y se interrumpía en la época de lluvias bueno Pedro Blanco consiguió a base de inundar de dinero de ron de mosquetes y de pólvora que la guerra fuera infesante con lo cual el flujo de esclavos fue infesante en esa parte de África que barbaridad que además que detalle como lo cuentas te decía que quería hacer una inflexión porque hay otra faceta importante en tu vida que es la de ser actor actor de cine más que amor frenesí creo que es tu primera película sí eso hace muchísimos años pero me interesa mucho porque sigo de manera tangencial en tu principal faceta la de escritor porque algunos de tus libros han sido adaptados al cine y tú dices y esto me llamó mucho la atención porque coincido mucho contigo en eso tú dices la versión del libro siempre será mejor que la versión cinematográfica y y me parece lógico porque en el cine en la televisión todo está dado ella iba caminando por la plaza y yo me imagino cómo caminaba ella cómo iba vestida ella qué colores la adornaban y juego yo yo hago mucho más de cómplice tuyo en la escritura que en el cine es yo lo digo por dos causas yo fíjate viviendo de una familia de cineastas de actores de actrices yo siempre pienso que a la hora de una narración de calidad y profunda sobre cualquier cosa un libro va a ser siempre superior a una película o muy hay películas maravillosas no tienen que ver lo digo también conociendo que son lenguajes no solo no parecidos sino antagónicos no hay nada peor que un libro cinematográfico ni nada peor que una película literaria son lenguajes distintos yo en alguna charla que me pidieron que diera alguna vez lo explicaba de la siguiente manera volvamos a nuestra querida Emma Bovary tú agarras Madame Bovary y esos soliloquios de Emma Bovary cuando está sola sobre ella su futuro su amor su desamor su frustración que pueden durar seis, siete páginas de una prosa impresionante de un detalle de una fineza en el análisis de la psicología y de los sentimientos de un ser humano eso en una película por tiempo es una señora que mira con cara triste a una ventana donde golpea la lluvia y le ponen una música y a ella le han dicho que ella está pensando entonces vamos a ver lo que hace grande un libro es la arbolescencia es la multiplicidad de personajes y de tramas y tú en una película de 90 de 100 días 120 minutos es por fuerza es podar esa arbolescencia es saber con qué me quedo y qué quito yo una novela mía la que era enamorado que es una novela sobre el neonazismo la extrema derecha el racismo en Madrid en la época actual tuve la suerte y la desgracia de no la desgracia porque es una experiencia muy bonita pero la experiencia un poco esquizofrénica de adaptar mi propio guión con el director de la película entonces bueno adaptar mi guión fue básicamente decidir qué importaba de mi guión es que no querías que le caigan machetazos a tu novela pero fíjate que no sé si lo volvería a repetir o sea dice bueno si yo vendo mi novela la vendí y que hagan lo que sea yo siempre diré el famoso chiste de las dos cabras ese le sabe el que están las dos cabras en el vertedero no las dos cabras cuando basuran un vertedero de repente están comiendo un trozo de celuloide y una cabra le dice a la otra a mí me gustó más el libro es un poco eso a mí me suele gustar más el libro pero te puedo plantear por ejemplo hay excepciones habrá excepciones y yo te quiero plantear una en tu faceta de escritor y actor hay un escritor chileno Antonio Escármeta tal vez lo conozcas de la ardiente impaciencia una novela chiquita más bien fue llevada al cine y en el cine la conocimos como Il Postino y a mí me parece que la película le hace un favor enorme al libro con el perdón de Escármeta ojalá que no puede ser pero eso tiene un poco que ver con lo que yo he dicho ese libro como tú me hubieras dicho es así tú puedes tomar esa anécdota y sobre eso construir un muy buen millón de cine porque no hay grandes películas de grandes novelas sí es verdad es bajo el volcán de Lowry la versión cinematográfica fue un desastre sí es un desastre o sea y es John Huston tú la ves y yo la veo y si no he leído el libro puedo pensar qué película pero si has leído el libro dices madre mía esto no tiene nada que ver no puede porque no hay una gran la única gran película que se hizo sobre el Quijote la hizo un ruso y es buena es una aproximación interesante pero es el 15% del Quijote no puede ver el Quijote en una película es imposible yo creo que ahora se abre una vía intermedia que es interesante que son las series en el sentido de que también por fuerza es otro idioma es otra otra narrativa pero es cierto que por ejemplo en una serie de 8 episodios de 50 minutos son casi 7 películas ahí tienes un espacio quizás para ser más fiel a lo que cuenta la novela sabiendo que también vas a tener que renunciar yo a mí una de las cosas que más me gusta de Mongo Blanco que la volví a releer con con motivo de que ustedes la publicaron en toda Latinoamérica es la profusión de escenarios de personajes de situaciones eso no puedes meterlo en una película y lo que dices de las series es verdad lo apunto también porque acabo de ver una serie no sé estamos en estas conversaciones y podemos decirlo todo acá no hay un apuntador que me diga no 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 eso no ha pagado ese no ha pagado ningún ningún comercial así que no lo puedes mencionar este sí lo puedo mencionar he visto una serie argentino-española vientos de agua con la actuación de Héctor Alterio y que cuenta las dos historias ¿no? de la migración de Campanela de Campanela exacto de Campanela y claro es una serie como de 13 entregas y me pareció sí interesante porque cómo es que se unen dos historias que parten de polos antagónicos casi antípodas ¿no? sí es la superioridad del libro respecto a la película para mí está en eso está muy bien como tú lo decías al principio cuando tú lees nosotros vivimos en un mundo básicamente audiovisual y lo audiovisual por fuerza es unidireccional tú te sientas y refieres te lo dan todo hecho de ahí que mucha gente lo audiovisual sea para evadirse ¿no? sí pero la lectura es bidireccional tú lees y tú produces tu película tú los vistes tú los haces el casting es mucho más rico yo sé yo sé que ustedes los españoles son medios mal hablados como decimos acá en América Latina y a pesar de que te he visto apasionado no has soltado ni una sola palabrota he dicho una he dicho una no has estado atento he dicho una ¿cuál? puta dije puta sí sí esa sí la pesqué sí la escuché sí la escuché o expresión de sorpresa pero quiero no quiero hablar esto será lo último sé que sé que tienes otros compromisos y no voy a abusar de tu generosidad pero quiero hablar de esta otra pata que es la cuestión de comunicación los medios de información porque ustedes los barden ahí hablo de toda tu familia ustedes tienen unos orígenes artísticos que hay que remontarse a los abuelos a tu padre a tu madre Pilar artísimo conocida tu hermana quizá menos conocida que tu hermano Javier ganador de Oscar tú actor escritor pero ustedes los barden por sus posiciones vamos a simplificarlo de izquierda son duramente atacados por el poder mediático y eso tenemos también concienciar a la gente de que este poder mediático le asigna a los barden casi les asigna casi un lugar de anacoretas porque si son de izquierda tienen que tener un departamento una bonita casa porque pueden tener un lindo auto si son de izquierda estos desgraciados eso es una trampa vamos a ver yo no voy a victimizarme ni a victimizar a mi familia somos muy afortunados gracias a Dios bueno a Dios somos todos ateos o agnósticos pero gracias a lo que sea yo creo que en parte al poco talento o mucho talento que algunos tengamos nosotros hacemos lo que amamos y nos déjame decirlo otra manera yo creo que muchas veces tu valía personal la dan la dan en gran parte tus enemigos yo quiero mucho a mis amigos pero quiero aún mucho más a mis enemigos quiero ser enemigo de algunas cosas que representan mis enemigos me hace sentirme más en paz conmigo mismo no transar sí entonces sí nos atacan nos dan en España esta novela que ya te digo está siendo un suceso y no es un best seller es una novela de calidad literaria exigente para el lector y está funcionando muy bien pero a mí me escriben todos los días por Twitter y cosas de estas pues lo que yo llamo los fachatrolls diciendo tu novela es una mierda o sea que objetivamente no se la han leído no saben ni de lo que hablan pero es si yo pongo en Twitter por ejemplo buenos días hoy es lunes que tengáis un buen lunes el 50% de la respuesta va a ser buenos días para ti también un fuerte abrazo y el otro 50% va a ser el rojo ojalá te mueras tú y toda tu familia vete a Cuba todo el rato nos quieren mandar a Cuba a mí Cuba me encanta pero bueno sí y luego esa historia de que los de la crítica sobre todo a mi hermano que es el que realmente es gracias a su talento mi hermano nunca ha robado a nadie se lo ha ganado trabajando con mucho talento tu hermano menor al que le mandabas a hacer los mandados cuando eran más pequeños y con el que ahora tienes que hacer alianzas lo tenía un poco buleado bueno pero es esta trampa del neoliberalismo ellos se intentan instalar siempre cuál es el discurso del neoliberalismo si tienes dinero no te puedes preocupar del resto de la gente ¿por qué? porque el que no ha triunfado en la vida es porque es tonto o porque es malvado o porque es un tardo si tú te esfuerzas y trabajas llegarás a ser presidente de Estados Unidos o de Ecuador o de España no es mentira eso es una cosa absurda entonces en esa en esa criminalización de la pobreza del que es pobre encima es criminal por ser pobre y hay que machacarlo todavía más cuando sale alguien que bueno pues no concuerda con estas ideas y dice que viviríamos todos mejor en una sociedad más justa que donde hay justicia social no hace falta caridad por ejemplo y que el que más tiene más tiene que pagar pues entonces hay que desacreditarle desacreditarle y entonces el argumento inmediato es absurdo es tú vives en una casa muy buena y no sé qué y vas a un hospital privado bueno yo vivo en una casa que está muy bien a veces voy a un hospital privado porque me pudo pagar un seguro privado que me evita a veces tener que esperar grandes colas pero yo lo que quiero es que todo el mundo tenga una casa y que todo el mundo tenga sanidad gratuita y universal o sea que yo viva bien a mí no me inovillido para pedir justicia para los demás entonces es esta cosa de bueno si le fue bien en la vida este lo que tiene que hacer es abrazar venir a los brazos de papá al capitalismo y al que no ha triunfado que le den porque no ha triunfado porque es tonto colonizado colonizado ven a los brazos de tu colonizador claro es que luego además también te digo una cosa volviendo al tema colonizaciones y tal la globalización ha sido un gran está siendo y ha sido de sus inicios y sus inicios son del siglo XVI está siendo una gran genocidio una gran conquista que ya no entiende de territorios ahora si eres político el bullying mediático es peor todavía porque lo que le hacen a Pablo Iglesias es terrible también por eso ¿por qué? claro ¿por qué? ¿por qué todo contra Pablo Iglesias? pues porque Pablo Iglesias es el único político de este país que proponga que haya cambios que en este país avance en términos de justicia social simplemente vamos a ver lo más revolucionario yo soy mucho más genocidista que Pablo Iglesias o sea yo nacionalizaría las industrias energéticas por decreto y haría otras cosas pero bueno Pablo Iglesias que es un señor bastante sensato además es un señor que lo que propone es algo tan bolchevique y algo tan demencial como que el que más tiene pague más impuestos porque hay que mantener las cosas y hay que darle cobertura al que no tiene y eso hay que pagarlo por lo lógico será que lo pague quien tiene más bueno pues eso ya eso ya es subversivo y entonces nos damos cuenta ahí realmente de la implantación y de lo poderoso que es el sistema neoliberal por ejemplo yo yo muchas veces me río cuando hablamos de la libertad de la libertad de prensa no vivimos en una democracia con libertad de prensa bueno libertad de prensa un momento y libertad para morirte de hambre también libertad para que te siente tu casa pero vayamos a la libertad de prensa la libertad de prensa consiste en que hay muchas cabeceras muchos medios pero tú empiezas a tirar de cada hilo y al final ves que todos esos medios pertenecen a la misma gente o sea que estos medios se dedican a legitimarse en una variedad de cabeceras para legitimar un discurso único que es que el mundo es el que es esto es lo que hay y el que no le guste que se joda no amigos no es así hay una cosa creo que es de Slavo Sisek que leí una que me hizo mucha gracia porque es verdad el ser humano está más preparado para aceptar el apocalipsis que el fin del capitalismo hasta ese punto nos lo han implantado en la cabeza mira eso es muy fuerte como repítelo por favor la humanidad el ser humano actual está mucho más preparado mentalmente para aceptar el fin del mundo que otro modelo de mundo que el fin del capitalismo y será por eso que nos han inundado de series apocalípticas vamos cerrando Carlos siempre agradeciéndote esta generosidad tuya y quería una curiosidad tonta conversé con un amigo periodista aquí en Ecuador y le digo voy a tener una conversación con Carlos Bardem Carlos Bardem que es el hermano de Javier Bardem perdona conocidísimo por su Oscar en Hollywood pero este amigo periodista me dice ah el cuñado de Penélope Cruz no te puedo creer le llaman mala atención una cosa que otra ¿cómo llevas tú todas estas cosas? bien no lo sé esta es una pregunta que me hacen muy a menudo porque mi hermano y muy merecidamente porque es un tipo muy talentoso tiene una fama planetaria bueno yo es que no sé cómo es no ser el hermano de Javier Bardem yo siempre he sido el hermano Javier Bardem era mi hermano pequeño luego fue no sé qué y ahora es un señor pues que es uno de los más grandes actores vivos del planeta y al que admiro y al que tengo como maestro siendo como es mi hermano pequeño no sé yo lo vivo con total normalidad y cuando nos juntamos todos que suelen ser los domingos en casa de mi hermano para comer paella pues pues hablamos de las cosas que hablan las familias y no sé para mí es lo normal para mí lo lo que sería todo una un descubrimiento sería ser no serlo no sé cómo sería eso Carlos te debo dos cosas la versión de Los Condenados de la Tierra con el estudio de Jean Forsat por favor pero te voy a hacer llegar un libro de la literatura ecuatoriana recién polvo y ceniza de un autor que se llama Eliezer Cárdenas y ahí hay un personaje que me parece que tú deberías de encarnarlo en una versión cinematográfica el bandolero la producción la dirección el bandolero Naum Briones ah perfecto y ahí vas a tener que aprender a hablar un poco como ecuatoriano pues lo intentaremos si me dais un mes o dos se parecerá seguro te agradezco mucho Carlos por este encuentro nada un placer amigo y cuando esperemos que esto pase y podamos volver a vernos cara a cara y visitar esa película maravillosa vuestra Carlos Bardem aquí en este encuentro de palabras sueltas dirnos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien amén por este encuentro